Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta es noticia más sobre el mundo de Pokémon. Ya sabéis que es lo que hay ahora mismo en noticias, y aún así escasean las noticias, por así decirlo. Y es que he encontrado que la banda sonora de Pokémon Rojo y Pokémon Verde van a ser lanzados en Japón. Ya sabéis los primeros juegos que salieron de Pokémon de la primera generación. Y van a sacar la banda sonora, lo que viene siendo las canciones, la musiquita que suele venir siempre en el juego de fondo. Eso es lo que van a sacar a la venta. Así que si somos fanáticos sobre todo de los primeros juegos de Pokémon, como lo fui yo y lo sigo siendo yo, claro está. Y además la banda sonora a mí me encanta porque es fuera de los primeros y está a mí me encanta, ¿vale? Así que esta noticia nos va a interesar muchísimo a todos nosotros. Va a salir un nuevo set de CD, con la banda sonora a las primeras versiones, ya sabéis de Pokémon Rojo y Pokémon Verde, como he dicho antes. Estará disponible en Japón el 27 de abril del 2016. Este es llamado Game Boy Entire Pokémon Souls Collection CD, como estáis viendo vosotros en la pantalla. Y reemplazará a otra antigua versión que fue lanzada en noviembre del 1997, que ya que tiene años, ¿eh? El set contará con un total de 4 discos, donde los dos primeros incluyen un total de 45 pistas de los primeros videojuegos, más una pista adicional. Que se piensa que puede ser Pokémon Techno, Sound Effect Compilation, aunque nos han revelado todavía más detalles. Eso es una pequeña cosa de lo que suele hablar todo el mundo, esa más famosa, ¿vale? Es lo que he encontrado por un poquito no se sabe exactamente más. La versión de 1997, es decir, que incluía las entradas de la Poké desde los 150 primeros Pokémon, aunque parece que no podemos encontrarnos en esta nueva versión. Los dos primeros discos incluyen temas de las versiones de Pokémon Rojo, Fuego y Pokémon Verde, Hoja, siendo un total de 73 pistas, más 7 bonus tracks. Y el costo aproximado de lo que viene siendo allí en Japón son unos 2.500 yenes, así que tampoco... No es que sea ni muy caro ni muy barato, pero vamos, para todas las canciones de estas primeras generaciones no está nada mal, ¿eh? Por ahora solo os puedo decir que estaré un poquito a la espera de cuando va a ser su lanzamiento en el resto del continente, ya sabéis, en América, en Europa y todas esas cositas, pero bueno, para menos que sepáis que va a salir esta banda sonora en Japón, que ya va a salir el 27 de abril, así que a lo mejor en un par de meses o en unas semanas lo tenemos ya en el resto, pero no os preocupéis, que cuando salga yo os informo, como siempre, ¿vale? Pero al menos que ya sepáis que estéis ya por anticipados que va a salir, ¿vale? Eso ya para que menos no sepáis. Y no os puedo contaros nada más, porque como ya he dicho, hay escaseas las noticias, salen 4 cositas de la noticia y no salen más, entonces tampoco encuentro más. Y eso es lo que son, les he sacado todas las páginas oficiales, ¿vale? Ya sabéis que la información la saco de las páginas oficiales, no de ninguna otra página, porque a lo mejor te pueden ser un fake, ¿vale? Que sea falso. Entonces yo siempre os traigo las noticias de la página oficial, que son reales y son lo más importante, ¿vale? Eso que quede claro, que mucha gente me pregunta, ¿cuándo saca las noticias, no sé qué, de la página oficial, ¿vale? Hay que saber también un poquito buscar por las páginas oficiales, donde las saco están en japonés, o directamente están también en chino, o si no lo busco en francés, o en lo que sea, ¿vale? Eso lo suelo buscar ahí. Y nada más, no os puedo contar nada más, así que espero que os haya gustado esta mini noticia, y eso sí, cuando os salga en el resto de continentes, no os preocupéis, os avísate sin ningún problema. Así que nada más, gracias a todos por el vídeo, ya sabéis lo que tenéis que hacer y lo que os digo siempre, así que nada más, gracias a todos por el vídeo y por los próximos, ¡hasta luego!